¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? Yo soy su compa el Mr. Leo. Pues aquí estamos atendiendo al mole de hoy, al mole de hoy, al festival de mole, mole de mayo, aquí en el mero corazón de la raza aquí, lo que es en Pilsen. Yo trabajo lo que son los collares estilo prehispánico de diferentes gemas, diferentes minerales y pues bueno ahí como pueden ver es lo que estamos haciendo. También pues trabajamos lo que es las medicinas ancestrales, lo que es el rapé y la ayahuasca. ¿Qué te parece? ¿Es la primera vez que vienes y participas en este evento? Es la primera vez, es la primera vez que estamos aquí participando en este evento, de verdad es un evento majestuoso, grande, muy bonito. Lo recomiendas, claro. Lo recomiendo, creo que si es una vez por año, aquí en el mero corazón de Chicago, aquí en Pilsen, entonces aquí estamos. ¿Te podemos encontrar por tus redes sociales en qué lugar? Sí, me pueden encontrar como Mr. Leo, Mr. Leo o Leo González, ahí estamos, aquí estamos, no nada más artesano, pero también rapero, autor, escritor, mira. Un libro que publiqué. Oh, que tremendo. ¿Cuánto cuesta este libro? Este libro lo tengo en 15 dólares, es para personas con depresión, ansiedad y ataques de pánico, aquí más o menos pueden encontrar una guía. Te lo voy a comprar, aquí lo tienen, lo pueden encontrar también en Amazon. Claro. En Amazon, en Amazon. Este día de hoy aquí conocimos lo que es la cultura americana, un personaje auténtico que el día de hoy aquí nos visita, es la primera vez aquí como ven y mira, estamos la primera vez aquí cubriendo este evento y yo voy a ser el primero y el último. Claro que Dios. Bien, pasé a conocerte, brother. Igualmente. Que te Dios prospero tu negocio. Gracias, igualmente. ¡Gracias!